Por otra parte, le cuento a los televidentes que a través de un encuentro de ajedrez al aire libre en el municipio de Cimitarra, niños, jóvenes y adultos dijeron no a la pólvora. En el municipio de Cimitarra buscan hacerle jaque a la pólvora con el encuentro de ajedrez. El agradecimiento a ustedes, a los participantes, jugadores, que el día de hoy vienen a participar y que es lo más importante, a divertirse a través del ajedrez. Muy interesante. He venido con mis tres hijos, Arnold Camilo, 19, Natson, de 12 y Rollero, de 14 años. Y pues agradecida con la administración y con la Policía Nacional, porque eso es un evento sano, pues sacamos a nuestros hijos de la rutina, que mantenemos diario y pues buenísimo, contenta. Con la participación de más de 50 personas de diferentes edades, entre niños, jóvenes y adultos, se llevó a cabo en las instalaciones del parque principal de Cimitarra el encuentro de ajedrez, denominado Hagámosle Jaque a la Pólvora. ¡Hagámosle Jaque a la Pólvora! Un mensaje, el deporte, independientemente de qué rama que sea, es alejarse tanto de los vicios como de las malas prácticas, y más ahora que estamos en Navidad, que tenemos que decirle no a la pólvora. Edilson Riaño se coronó como ganador de este encuentro de ajedrez realizado en el municipio de Cimitarra y organizado por la Policía Nacional de Infancia y Adolescencia, y que contó con el apoyo de Jefferson Munevar, Aguas de Cimitarra y la oficina de la gestora social.